¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí estamos en Yokai Watch 2, versión carnánimas, pero esta guía también sirve para fantasqueletos, tanto para carnánimas como para fantasqueletos. Vamos a explicaros cómo cambiar el tiempo en Yokai Watch 2. Es decir, podemos hacer que llueva o haga sol a nuestra voluntad, que llueva o esté despejado, según nos apetezca. Y esto nos vendrá muy bien para poder conseguir a determinados Yokais que solo salen cuando llueve o que solo sale cuando hace sol o para determinadas misiones, también, que nos piden condiciones climáticas. Pues eso, pero antes, bueno, podéis ver el camino que estoy tomando, ¿vale? Partimos desde el templo Monte Arboleda, siguiendo todo este sendero, hasta la cima, que ya veréis perfectamente mientras yo voy hablando cómo se llega hasta allí. Agradecer todo el apoyo que nos dais día a día y todas esas muestras de cariño. Muchísimas gracias por los likes, las visitas, los comentarios, compartir el vídeo. Gracias, ya sabéis que nosotros estamos aquí por vosotros. Y sin vosotros no existiría Barbilla y Cía, así que sois Barbilla y Cía. Bueno, pues estamos haciendo todo este camino hasta la cima del Monte Arboleda. Hay un telespejo allí que ahora activaremos. Como no está activado, pues no podemos hacer el viaje ahí instantáneo. Pero así también veis cómo se llega hasta allí por primera vez. Por si todavía no habéis llegado. Hay una especie de... no, observatorio no, de mirador, ¿no? Es como un mirador ahí con unos prismáticos y demás. Esta es la cima del Monte Arboleda. Aquí tenemos a telespejo que lo activamos para luego transportarnos aquí inmediatamente. Para seguir haciendo nuestras investigaciones o conseguir yokais o coger cofres o cosas. Pero ahí sí hay un cofre ahí, todavía no lo vamos a recoger. Porque está ahí esperando para una guía. Y aquí vamos a encontrar dos preguntatablas. Esta, que es la de Cellisca. Y justo al otro lado tendremos la de Rayito. Por esto necesitamos tener las medallas de Cellisca y Rayito. Tenemos que haber conseguido que sean amigos nuestros o que nos lo hayan intercambiado. Debemos tener la medalla de estos dos. Bueno, que llueva, que llueva, que caiga un chaparrón y que siga lloviendo claramente es Cellisca. Así que aquí pondremos Cellisca. Perfecto. Ahora nos hará ahí. ¿Es correcto? Tinc, 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 tinc. ¡Correcto! Genial, pues ahora ha aparecido un punto yokai. Y en este punto yokai tenemos que invocar al yokai. Por eso es necesario tener su medalla. Ahí está. Invocamos a Cellisca. Por supuesto que quiero, si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Venga, por la amistad que nos une. Ven a mí, Cellisca. Medalla yokai insertada. Y ahí tenemos a Cellisca. Vale. Que nosotros le habíamos puesto el nombre de Nubeya. Vale. Pues eso. Dice, hoy no se enfadará nadie si hago que llueva. No, no, no pasa nada. A partir de ahora, cada vez que queramos que llueva, que llueva y que caiga un chaparrón, venimos y hablamos con ella. Y se pondrá a llover. Luego os lo demostraremos. Ahora, justo al otro lado, bueno, ahí en paralelo, ¿no? Tenemos otra preguntatabla de estas. Preguntabla. Pongo una T de más. Preguntabla. Y aquí nos van a pedir a un yokai de Smokin Blanco de la tribu amable y que va por ahí diciendo mi bomboncito. ¿Quién es? Hombre, pues es Rayito. El que intenta conquistar el corazoncito de Cellisca. Por esto también necesitamos tener la medalla de Rayito para poderlo invocar en este punto yokai. Ahí está Rayito. Correcto. Míralo ahí. Con su sonrisa ahí de ligoncete. Invocamos a Rayito en el punto yokai. En el yokai, no, perdón, yokai. Sí, decimos que sí. Y de nuevo ahí, por la amistad que nos une. Ven a mí, Rayito de Sol. En nuestro caso se llama Charizard. Venga, ahí está. Rayito invocado. A partir de ahora, cada vez que hablemos con Rayito, el sol inundará el cielo. ¿Vale? Hará un día soleado de estos que te apetece ir a la playa. Vale, sí, puede hacer eso. Ahora vamos a demostrarlo. Vamos a hablar, como hace Sol, vamos a hablar en primer lugar con Cellisca. Le decimos que sí, que echamos de menos la lluvia. Y, tralarí, tralarí, lluvia que te vi. Ahí está. Un diluvio. Y para que deje de llover, hablamos con Rayito. Bueno, si queremos que haya un día soleado, mejor dicho. Ahora mismo deja de llover y luce el sol. Y hasta aquí esta pequeña guía. Como siempre, espero que os haya gustado. Si te ha gustado lo que ves y es la primera vez que llegas aquí, pues, y te apetece, obviamente, suscríbete. Y así te llegarán todas las notificaciones de nuestros vídeos. Espero que os haya gustado, como he dicho. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!